Buenos días, Sergei Petujov. Usted ocupó cargos públicos, fue viceministro de justicia en su país, en Ucrania, y también es profesor de Derecho Internacional. Buenos días y gracias por estar con nosotras. Buenos días desde Kiev. La primera pregunta que quisiera hacerla es sobre la Corte Penal Internacional que está analizando si hubo crímenes de guerra en Ucrania. ¿Usted cree que es posible probar estos crímenes de guerra? Estoy seguro que eso es que lo va a pasar, que el Corte Internacional va a hacer una investigación junto con las autoridades ucranianas y va a establecer todos los factos en Ucrania y todos los crímenes que han cometido los rusos, porque a este momento no hacen todo lo que quieren y están atacando a los civiles, a las ciudades. Y en este tiempo todos tienen un smartphone y pueden grabar todo lo que pasa. Y por eso hay muchas, muchas evidencias de esos crímenes. Por eso estoy seguro que será posible hacer un proceso en el Corte Internacional y establecer todos los crímenes que hemos visto pasando en Ucrania. Y eso es muy importante porque la propaganda rusa dice que no hace nada de eso. Dicen que solamente están atacando a los militares y eso no es verdad. Y me imagino que es ya evidente por todo el mundo porque hay muchas jornalistas presentes en Ucrania y también la gente que no tienen teléfonos para grabarlo. Y por eso tenemos muchas, muchas informaciones, muchos videos, muchos testigos de esos crímenes de guerra. ¿Qué casos usted ha identificado que podrían resultar crímenes de guerra de los que hemos ocurrido en las últimas semanas? Bueno, me imagino que el caso más famoso es un ataque sobre el hospital de maternidad en Mariupol y que fue grabado por todos los canales internacionales. Pero hay mucho, mucho más porque en cada día están atacando las ciudades como Kharkiv, Mariupol, Chernihiv, ahora Kiev, capital, y mueren, mueren los habitantes, ¿ya? Y que no hay, en esos, todos esos ataques, no hay objetivos militares para hacerlo. Entonces, ataquen a los rusos, ataquen a los hospitales, a los civiles, a los barrios de las ciudades, a las escuelas, universidades, todos esos son objetivos civiles que no podrían ser atacados en la guerra. Entonces, vamos todos esos casos y son, ya no es un caso único, es una práctica normal para las fuerzas armadas rusas. Las negociaciones para el proceso de paz parecen estar en un punto muerto. ¿Usted qué opina de la posibilidad de que Ucrania adopte un estatus de neutralidad? Bueno, eso en verdad no es cuestión de estatus de neutralidad per se, porque el problema es que Kiev va a garantizar que vamos a permanecer como un estado independiente. Porque a este momento es claro para todos en Ucrania y todo el mundo que no se puede creer a los rusos, que el presidente Putin va a cambiar su posición en algún momento. Y por eso, si no tenemos garantías de otros países, no podemos hacer ningún acuerdo con los rusos. Y no importa qué tiene ese documento, neutralidad, de militarización, otras cosas, no se crea a los rusos. Por eso no es un problema qué vamos a hacer y qué vamos a señalar en ese documento, pero el problema único es qué va a garantizar, porque no se crean los rusos. ¿Cuáles podrían ser esos países que dan estas garantías? Bueno, esos son los países de Europa, Turquía, Estados Unidos y otros que tienen una potencia militar para proteger a Ucrania en caso de que Rusia rompa todos los acuerdos que han pasado ahora y también en 2014 cuando la Rusia anexió el Crimea y una parte de Donbass, parte de este de mi país. En su opinión, ¿cuál sería un compromiso entre las peticiones de Rusia y las de Ucrania realista y aceptable también para su país? Ahora es imposible decir por qué las posiciones de ucranianos y rusos son muy, muy diferentes. Los rusos y presidente también dicen que en verdad no hay una nación ucraniana, no existe. Somos un único país, única nación y quiere reestablecer una unión soviética. Eso no es una cosa que es aceptable para los ucranianos porque en la Unión Soviética no hay un futuro para Ucrania, no hay un futuro para nación, para cultura, para idioma. Por eso es muy, muy difícil decir que vamos a tener un acuerdo a este momento. Me imagino que Rusia tiene que cambiar su posición y muchas cosas dependen de la situación militar en el país. En este momento, el blitzkrieg, una guerra muy, muy rápida que quería Rusia, ya no existe, no hay. Están en un puento muerto porque no saben qué hacer más, porque no cambian las posiciones de sus armas. Por eso me imagino que vamos a tener, no un acuerdo de paz, pero algún tipo de acuerdo de truce. ¿Cómo decirlo en español? Ah, eso. Eso, sí. Y pues el problema es que no es solamente una guerra entre Rusia y Ucrania. Es una guerra de Rusia, de Putin, por reestabilizamiento de Unión Soviética y sus zonas de influención. Por eso es difícil hacer un acuerdo entre dos países, porque Putin también tiene muchas cosas para Europa y Estados Unidos, como cambiar el acuerdo del NATO, OTAN, OTAN en español. Sí. Y otras cosas, neutralidad de otros países, como por ejemplo Suecia y Finlandia. Y por eso ningún acuerdo entre Ucrania y Rusia no va a cerrar esa situación con Rusia. Por eso es muy difícil y me imagino que vamos a tener un acuerdo o aún ningún acuerdo, una declaración de ceasefire. ¿Alto al fuego? Sí. No me queda claro si usted cree que nos encontramos en el comienzo, en la mitad o en el final de la guerra. Estamos en la mitad de la guerra y eso ya hemos visto desde 2014, cuando Rusia anexió Crimea y Donbass. Todos esos ocho años teníamos un conflicto, una guerra en Donbass y morían la gente casi cada semana. Y bueno, había una fase muy, muy activa de la guerra en años 2014, 2015. Pues era una situación de un conflicto de bajo nivel. Y me imagino que una cosa así va a pasar en la escala más grande por todo el país, toda Ucrania. Y también Rusia, Belarus y quizás otros países. Eso es difícil de decir porque solo Putin, que a este momento decida quién va a atacar la próxima semana. O sea, ¿por cuánto tiempo cree usted que puede seguir esta guerra total en el país? Bueno, yo soy un poco pesimista, pero vamos a ver. Lo que es importante es que los ucranianos estamos juntos y preparados. Tenemos este, entendemos que es una guerra por nuestro país, que si no vamos a pelear y continuar, no vamos a existir. Por eso me imagino, y es lo que importa, que los ucranianos son, estamos juntos y vamos a continuar hasta que podemos vivir en nuestro país independiente. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Pues eso no sé. Eso es difícil de decir. Esto es una, es una cuestión para, para Rusia y para Putin. También una cuestión de cuánto tiempo va a permanecer y va a continuar su economía de Rusia sobre las acciones que van a pesar más y más a la economía rusa. Pero también me imagino que a un momento la población rusa va a entender que algunas cosas no funcionaban, no funcionan como querían. Y van a preguntar a su gobierno por qué hay todos muertos, por qué hay muchos, muchos muertos de fuerzas armadas rusas que no habían, de que no sabían antes. Porque en Rusia ahora no, no dicen nada, no, no le dicen nada sobre lo que pasa en Ucrania en verdad. Y cuántas, cuántas muertes tienen fuerzas armadas. Por eso me imagino que la guerra en Ucrania va a cambiar, va a cambiar en su intensividad. Pero también Putin va a hacer otras cosas y ataquear con otras armas, quizás en otras partes de Ucrania. Y también va a hacer una guerra diplomática y guerra de información. Y eso que es importante, que quedamos unidos todos nosotros con coordinación contra el Putin. Muchísimas gracias, Sergey Petruhov, ex-viceministro de Justicia de Ucrania y profesor de Derecho Internacional. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por su atención. Gracias.